En economía siempre hay juegos de suma cero, situaciones en las cuales lo que gana uno lo pierde el otro. No siempre, y eso es lo más interesante de la economía justamente, esos casos en los cuales no es lo evidente lo que ocurre, no es simplemente esa cinchada la que se manifiesta, sino que ocurre algo más, como pasa con la producción de mercancías, como descubrió allá por el siglo XIX uno que se llamaba Carlitos, ¿no? Uno pone el capital, otro el trabajo, y en el medio algo mágico, la plusvalía. Pero muchas veces lo que gana uno efectivamente es lo que pierde el otro, y no hay tanta complejidad en que se genera otra cosa y hay que discutir cómo se distribuye. En las noticias de las últimas horas se ve muy nítido, muy nítido. Las universidades, por ejemplo, están a la expectativa de que esta semana se trate la ley de financiamiento universitario. Y de la UBA acaba de salir un estudio que muestra que la actualización de los gastos de funcionamiento, tanto de universidades como de hospitales universitarios, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes, equivale a un esfuerzo fiscal del 0,14% del PBI. Eso, muestra este informe de la UBA, es exactamente lo que le acaban de rebajar de impuestos a los ricos. Por el paquete fiscal que presentó el gobierno, pero que votó el oficialismo y parte de la oposición, sobre todo el PRO y el radicalismo, lo que hizo el gobierno fue aumentar el mínimo no imponible del impuesto a la riqueza, el impuesto a los bienes personales, a 100 millones de pesos. Bajar fuertemente las alícuotas para quienes tributen bienes personales, que son más o menos las 100.000 personas físicas más ricas de la Argentina. Los que tienen inmuebles, en realidad, porque hay muchos ricos que tienen activos que no están grabados, que están exentos y entonces no pagan. Los que tienen, por ejemplo, bonos del tesoro estadounidense. Algo discutible, bastante discutible, diría yo, pero que tiene su argumento en que si no la fugan, la sacan, la ponen y terminan no contribuyendo igual. Ahora, con las modificaciones que se introdujeron, la caída en la recaudación de bienes personales va a ser cerca de un 25%. El impuesto a la riqueza va a recaudar una cuarta parte menos. Eso va a hacer que pase de representar un 0,52% del PBI a un 0,38%. Exactamente el 0,14% que dejan de contribuir estos ricos es lo que deja de llegarle a las universidades por el ajuste efectuado durante este año en salarios que ya estaban al borde de la miseria, no digo que fueran buenos antes, y ahora están en la miseria. Hay otro hilo invisible que une a todas las noticias de esta semana. Hay uno, por ejemplo, que vincula a los jubilados con los pasajeros porteños de colectivos. Y este está bastante oculto, en realidad, en la discusión política, porque es un hilo que tiene que ver con el financiamiento, pero tiene que ver también con la política. Ayer lo escuchaba a José Luis Spert, ustedes lo conocen, José Luis Spert es un diputado que pretende ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que por eso se había ido de la ultraderecha a la derecha, digamos, se había ido al PRO, recuerdan ustedes la foto esa de la reta con él, chocando calvas prácticamente, en un momento en el cual había dejado la libertad de avanza porque creía que no les daba para ganar y se había ido con la reta creyendo que él ganaba. Bueno, después volvió cuando ganó Milley y ahora está en el círculo íntimo del presidente. No está en el triángulo de hierro, como dice él, que están solo Karina y Santiago Caputo, pero está en el gabinete ampliado, digamos. Bueno, ayer lo escuchaba a Spert festejar que van a poder sostener el veto del aumento miserable a los jubilados que votó el Congreso. Más tarde Gaby nos va a precisar si lo van a poder sostener o no, está en discusión, pero el oficialismo ya lo da por ganado y lo da por ganado gracias al acuerdo con Mauricio Macri y Cristian Ritondo, que le van a aportar al oficialismo los votos para que los diputados no junten los dos tercios para insistir con esta ley que, repito, le da una migaja, 15 lucas de aumento a los jubilados que están cobrando por estos días las mismas 305 lucas que venían cobrando en vez de las 320 que podían cobrar. ¿Se soluciona con lo que propone el Congreso? No, no se soluciona la miseria que ganan los jubilados, pero era un pesito más y ahora ese pesito no se va a cobrar. Bueno, ese acuerdo que los sentó ahí a Ritondo y al resto de la bancada del PRO el viernes pasado en la Casa Rosada, la primera vez que Milley se pone en la cabecera de la mesa y se pone a hacer política, reúne a gente de otro partido, de otra fuerza para pedirle que haga algo, en este caso votar en contra de los jubilados a favor del veto de esta migaja que votó dar el Congreso, que no es ninguna locura, que no es darles todo lo que le rebajaron de impuestos a los ricos, que es simplemente eso, una migaja. Bueno, va a ocurrir el sostenimiento del veto según Spert gracias a ese acuerdo con Macri, el que fueron cimentando a lo largo de las últimas dos semanas comiendo milanesas en la Quinta de Olivos o en Trania, en algún caso que también contó Macri que comieron. Ahora, gracias a ese mismo acuerdo con Mauricio Macri, su primo Jorge Macri recibió los fondos de coparticipación que venía reclamando desde principios de año. ¿Qué pasó con la coparticipación porteña? Se las había dado Macri y Mauricio a los porteños en su momento, les había agregado por decreto un punto de coparticipación, habían empezado a cobrarlo, después cuando asume Alberto Fernández con el Frente de Todos se revelan los policías bonaerenses, recordarán ustedes que cercan la Quinta de Olivos, un momento en el que el macho de Sergio Berni de repente se amilanó y se guardó en alguna cobacha, ¿no? No fue tan macho contra los soliviantados bonaerenses. Pero en ese momento el gobierno de Alberto Fernández le saca ese punto de coparticipación a la ciudad y se lo da a la provincia. Entonces Larreta va a la Corte Suprema y recurre esta decisión. La Corte Suprema le da la razón y Milei venía sin garparle esto a Jorge Macri que, por supuesto, tomó la aposta del gobierno porteño y dijo, denme la mía. Bueno, Jorge Macri recibió esta semana los fondos por la coparticipación, los primeros 450.000 millones de pesos que venía reclamando desde principios de año. ¿Y por qué digo esto? Porque con esa guita ayer anunció que va a sostener el descuento de la red SUBE, que va a seguir descontándosele a un porteño que se tome el tren, por ejemplo, y después un bondi, o a un porteño que se tome dos bondis, porque están los que circulan solo en la ciudad y los que circulan entre ciudad y provincia, todavía incluidos en el descuento de la red SUBE, pero los que van a perder ese beneficio son los que más lo necesitan, que son los que vienen del segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense y que toman dos o tres medios para llegar al trabajo. Yo vengo insistiendo con esto que es una guachada, es un subsidio que está dirigido a los que más lo necesitan, los que se toman dos o tres bondis que vienen de lejos, que viajan una hora, una hora y media, dos horas seguramente ahora porque encima los bondis últimamente empeoraron mucho sus frecuencias y sus servicios, tardan más porque son más viejos, porque les perdonan la actualización a las líneas para no darles más subsidio ni más tarifa y quedan en el medio de una disputa que en este caso es una clara vendetta del gobierno nacional contra los votantes de la provincia de Buenos Aires que les fueron esquivos en la última elección. ¿Por qué digo que es una vendetta? Bueno, porque la decisión de sacar estos fondos para la red SUBE es del gobierno nacional y ayer lo presentan en ese acuerdo entre Macri, Jorge y Javier Milay en la Casa Rosada como un acto de magnanimidad del gobierno porteño que le va a seguir pagando el subsidio a las líneas que circulan dentro de la frontera de la General Paz y que entonces va a permitir sostener ese descuento en el segundo. Claro, en realidad lo que viene haciendo la provincia de Buenos Aires y que no hacía la ciudad de Buenos Aires es cubrir su parte de los subsidios de todos los días, no los del segundo o el tercer boleto. Para ese segundo o tercer boleto evidentemente no le alcanza la plata ni a uno ni a otro porque ya nos había dicho, a nosotros en la radio entrevistamos a los ministros de los dos lados, de la provincia, de la ciudad, nos había dicho, se iba a caer también en la ciudad. Ahora, la ciudad cobró esa cuota de la coparticipación gracias al acuerdo entre Mauricio Macri y Milay en secreto en la Quinta de Olivos. Entonces, fíjate cómo termina la cosa. El acuerdo Macri-Milay, el pacto Macri-Milay, podríamos llamarlo el pacto milanesa, el que se celebró ahí en la Quinta de Olivos en esas cenas, hace, por un lado, que el porteño no pague el segundo boleto ni el tercero plenamente, pero hace también que al jubilado no le garpen las 15 lucas de recomposición miserable que le iban a garpar si no existía ese acuerdo. Entonces, acá se ve de vuelta un suma cero que está oculto porque uno no lo piensa así, no piensa que cagan al jubilado y se la dan al porteño. Pero es lo que termina pasando, porque como entre la universidad y el rico que dejó de pagar el impuesto a la riqueza, acá hay un suma cero y el gobierno está diciendo que no va a poner más guita porque no quiere mantener los impuestos que hay, los quiere bajar, como los bajó Macri, como hizo con las retenciones al principio de su gobierno, pero ese ajuste, ese esfuerzo se lo traslada, en este caso, al que menos tiene de todos, al que vive en el segundo o tercer cordón, que quizás en algún caso también es jubilado y también sufre la otra pata del ajuste que es el recorte del 40% que se viene acumulando este año. No digo que no haya jubilados en la ciudad a los cuales también hay que proteger con el descuento en el segundo o tercer bondi, pero digo que la mayoría de los que usan ese descuento son los que están en la provincia, son los que no lo van a tener más por decisión del gobierno nacional, son los que pierden en un contexto en el cual muy poquitos ganan y no son ni el usuario de colectivos porteño, ni el jubilado que por ahí gana un poco más de la mínima, ni el laburante que consigue actualizar su sueldo por inflación, los que ganan de verdad, de verdad, de verdad, son los acreedores de la deuda, son los grandes empresarios que multiplican las ganancias en sus balances, es ese capital concentrado al cual mira Milley cuando dice, como dijo en la UIA, estamos achicando el Estado para agrandarles los bolsillos a ustedes.